Salvador Mejía prepara ya lo que será su nuevo proyecto con el cual regresará al mundo de los melodramas y se trata de la secuela de uno de los clásicos de terror llamado El Maleficio del año 1983 y fue escrita por la mexicana María Ofelia Villanave Garza conocida como Fernanda Vigeli, protagonizada en ese entonces por el señor telenovela Don Ernesto Alonso, quien además de ser el protagonista fue también el villano principal, el cual estuvo acompañado por Jacqueline Andere como la protagonista femenina, además de contar con las actuaciones estelares de Norm Herrera, María Sorté, Carmen Montejo, Emilia Carranza, Carlos Bracho y Patricia Reyes Espíndola. Como antagonista tuvo a Humberto Zurita. Hay una gran incertidumbre con el regreso a las telenovelas de Salvador Mejía Alejandré, uno de los productores más arriesgados y polémicos de la televisora de San Ángel, porque se dice que hará tal historia y luego que siempre no, pero el exitoso productor de grandes melodramas como Abrázame Muy Fuerte, La Madrastra y Fuego en la Sangre es un hombre duro, ya que no comparte detalles de su retorno a la televisión hasta no estar completamente seguro de lo que va a hacer. Pero fue Matsingutzai la que anunció en Todo para la Mujer que Mejía regresaría la pantalla chica con una historia totalmente original basada en la secuela de El Maleficio, de la cual hace unos meses se pensaba que sería el remake, pero no, ya se ha confirmado que la historia será una segunda parte, ya que se empezará a contar a partir del final de El Maleficio, el cual llevará por título El Elegido. Y se habla de varios candidatos para ser el protagonista y villano de este proyecto, entre ellos están Sergio Goyli, César Ébora, Eduardo Santamarina, Jorge Salinas y Fernando Colunga, a quien no vemos en la pantalla chica desde Pasión y Poder del año 2015. En el rol femenino se habló de Lucero, Blanca Soto y la venezolana Gabriel Spanik, la cual de Darce sería su regreso a la televisora de San Ángel, después de 8 años de ausencia desde Soy tu dueña del año 2010. Para la villana están haciendo pruebas las actrices Daniela Castro, Elena Rojo, Rocío Banquels y Leticia Calderón. Al principio la periodista Maxine compartió que los protagonistas serían Fernando Colunga y Blanca Soto, los cuales protagonizaron Porque el amor manda en el 2012 y se dijo que podrían repetir como la pareja protagónica, pero igual se rumoró que Fernando y Blanca serían las estrellas protagónicas de En Tierra Salvajes y no sucedió así. Ahora, los confirmados para esta nueva narrativa son Jacqueline Andere y Armando Araiza, quienes fueron Doña Beatriz Peralta, viuda de Ayala y Juan, alias Juanito Ayala Peralta, en la primera versión de este clásico. Otra es Rocío Banquels, la cual regresa a los melodramas después de Un camino hacia el destino del año 2016. Para la protagonista femenina, después de tantos nombres, por fin se ha confirmado, y esto de voz de la conductora Andrea Legarreta, en el programa Hoy, a la guapa actriz Gabriela Spani, quien hace 20 años protagonizó el exitoso clásico La Usurpadora, junto a Fernando Colunga. Este último también se dice confirmado para ser el protagonista masculino. Cabe señalar que la telenovela será original de Liliana Abbott y contará una historia donde existirá la lucha del bien contra el mal y se planea estar al aire en el mes de agosto del año en curso 2018, en el horario estelar el de las 9.30 de la noche. Dime, ¿te gusta que hagan una secuela de este clásico de terror? ¿Y qué opinas de los protagonistas? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.